En tiempo de verano muchas personas tienden a sufrir afectaciones en el cuerpo, ocasionadas por el sol o los fuertes vientos, por lo que el optometrista Isaac Valverde da a conocer algunas medidas que deben de poner en práctica. Con estos cambios climáticos recordemos algo fundamental, la protección ocular, lentes de protección que traigan filtro USB y aparte de eso que utilicen algún lubricante ocular. ¿Por qué? Porque a veces el polvo genera impurezas, dolores oculares y eso hace que friccione el ojo. Aparte de eso se recomienda que la persona no se exponga a gran cantidad en el sol. Por ejemplo las personas que van al mar, tratar de utilizar el método adecuado para no estar asoleándose a larga hora, porque eso genera irritación en su ojito. Por ejemplo las aglomeraciones en los pacientes, tendría que tener el cuido también por el aseo de sus manos, porque ahora con lo del virus, ¿verdad? Tener bastante precaución porque si nosotros, por ejemplo, utilizamos un lente de contacto, no podemos estar tocándonos porque eso genera que el virus contamina a la persona. Recomendó cuánto tiempo debe permanecer la persona en el sol. La recomendación puede ser entre dos a cuatro horas, puede descansar y posterior vuelve a mantenerse. Por ejemplo en las playas, pues que es lo más usual, ¿verdad? Las personas también cuando hacen el uso de la piscina o del mar, tener un lubricante ocular. ¿Para qué? Para que la persona cuando anda irritado el ojo, estarse aplicando y mantener un poco fresco su ojito. Noticias 12, Darlen Tellez.